¿Tú? Podemos ser enamoraditos, a escondidas, como al comienzo, ¿te acuerdas? ¿Cuándo nos escribíamos cartas? ¿Cuándo nos veíamos? ¡Porfiria! ¡Porfiria, no te vayas! Puedes dispararme, matarme. Disparame una, cien, mil, tres veces. ¿Pero si me matas? ¿Después qué le vamos a decir a...? ¡Pero al joven Julio le tiene que cumplir a nuestra hermana la porfiria! ¡No se preocupen, le va a cumplir! ¡Él le va a cumplir a nuestra hermana! ¡Oliverio! ¿Pero no escuchaste que ese muchachito todavía tiene muchos sueños y cosas que hacer antes de casarse? ¡Por eso mismo! ¡Nosotros le vamos a cumplir sus sueños al joven Julio! ¿Ha sabido algo de él? Sé que está bien. ¿Tú crees que me quiere ver? Lo dudo. Se me parte el corazón cada vez que recuerdo lo que pasó. ¿Qué le pasó a Totopollilla? Se fue. Ahora tengo una nueva amiga. Ay, no me digas que te la regaló también mi hijo Beto. Me la dio Liberia. ¡Ah! Y esa muñequita me encanta, me gusta más. A mí también. Y si te quieres casar con ese hombre, cásate. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que yo soy el hombre de tu vida. Voy por mi cartera eso. Besito. Uno, uno. Uno de despedidas. Uno, uno sin lengüita. Sin lengüita, piquito nomás. ¡Súlta! ¡Súlta! ¡Ah! Todito los sueños que quieres cumplir, acá lo escribes. Todito los sueños antes de unir tu vida con otra persona. Por el resto de sus vidas. Hasta que la muerte los separe. ¿Acaso me van a conseguir un genio que cumpla todos mis deseos? Claro que tenemos un genio. Genio de la botella. El genio de la botella. Del macerado de coca. Eso yo quiero que seamos felices, Julio. Felices los dos. No quiero que vuelvas aquí, miserable. Me voy. Me voy. Me voy, pero volveré por ti, maricucha mía. ¡Shhh! ¿Quién era ese tipejo? Ay, no escuché nada Mi oído ya no es el mismo ¿Por qué insistes en eso, Cristina? Es mi naturaleza, Luis Felipe ¿Pero para qué quieres tener un bebé? ¡Quiero ser madre! Pero Lucrecia no es suficiente hija para ti Quiero tener mis propios hijos, quiero formar una familia contigo, por favor, entiéndelo Pero ya hemos hablado de esto, mi amor Sí, yo sé, yo sé, estás ocupadísimo con tu postulación a la presidencia Pero si no sabes, entonces, ¿por qué insistes en el asunto del bebé? Porque quiero ser madre, por favor, por favor, no mates mi ilusión Tú estás acabando con mi postulación a la presidencia del Perú ¿Cómo puedes decir eso si soy la primera que te apoya en tu campaña? Por eso mismo, por eso mismo, no puedes gestar en este momento, no es adecuado ¿Quieres matarme políticamente? ¿Quieres que sea un cadáver? ¿Quieres verme enterrado siete metros bajo tierra? Si sigues negándote a mi pedido, si vas a terminar como cadáver y yo voy a ser la mujer más feliz del mundo ¡No te vayas! Mi tío sería incapaz de hacer algo así ¡Chicho! ¡Chicho! ¿Qué pasó? Volvió ¿Quién? Charlie ¿Charlie estuvo aquí? Sí, estuvo aquí conversando conmigo en la sala ¿Y sigue aquí? ¿Está ahora acá? No, 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 ya se fue, ya se fue Solo espero que no haya quedado por ahí, por el barrio rondando ¿Y te dijo algo de...? No me quiere ver Tampoco lo quiere ver a él, no nos quiere ver ¿Y a mí? ¡Ay! ¡Chicho! ¿A mí qué me importa si te quiere ver? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, ya pa' el que se agalla! ¿Este muchacho? ¿Alguien soñador es? Así me dicen, soy un soñador ¿Ah, sí? ¿Qué tan soñador eres? Sueño todo el tiempo, sueño despierto ¿Qué es? Sueño despierto, cúco Anda a dormir No te preocupes Nosotros te vamos a cumplir tus sueños ¿Están hablando en serio? Ah, claro pues A ver Abre la botella Cierra los ojos No, 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 ¿qué me van a hacer? ¡Nada, eh! No te vamos a hacer nada Solo tienes que poner a tu parte nomás, Pepa Para que el genio de la botella de macerado de coco Te cumpla tus deseos De acuerdo Ahí está Entonces, abre la botella Abre la botella Cierra los ojos Cierra los ojos ¡Cierra! ¿Ya? ¿Te tomas todo el teto de contenedor? Me tomo todo el contenedor Ah, va, toma Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso ¿Ya puedo abrir los ojos? No, todavía ¡Quiero ver a genio! Ángel está bonitita lo vas a ver, está sin defecto y te va a convertir todos tus deseos, Pedro. ¡Sigue chupando! Sí, sí, sigue chupando Está bien, confío en ustedes Con eso, con eso, con eso, con eso ¡Colio, con eso, con eso! ¡Colio, con eso! ¡Colio, colio, colio! Ahora sí, el momento más esperado del día ¿Quién es? Hola, Pedrito. Abre, abre, abre. ¿Qué pasa, tía? ¿Todo bien? Todo bien, mi mamá. Aperta su cuarto. Esto es sangre. ¿Pero de quién? ¿Será posible?